Así es Carlos, un padre dice que supuestamente oficiales del departamento de policía de Oklahoma City maltrataron a su hijo y todo según él por el color de su camisa. Según las autoridades hay ciertos símbolos en la ropa que podrían ser relacionados con las pandillas. El señor José Matos dice que el color rojo es uno de los colores favoritos de su hijo y ahora él se encuentra preocupado porque cuando su hijo llevó esta camisa puesta a la escuela, oficiales de la policía supuestamente le faltaron el respeto. Él llama a su mamá llorando, lo que le había pasado es que el policía nuevamente le dijo que no podía entrar con ropa roja, con camisa roja o con ropa roja porque eso es de gangas. El señor Matos dice que esta es la segunda vez que mandan a su hijo a que se cambie de vestimenta y dice sentirse mal porque cree que los oficiales relacionaron a su hijo con pandillas. Mi niño es un niño muy bueno, no es un ganguero como dice el oficial o que lo comparó con una ganga, no es ganguero. Hasta mi niño pues automáticamente es un niño tan decente y tan educado que respeta a las demás personas, tiene su negocio, le gusta vender, le gusta vender dulce y todas esas cosas. Nos comunicamos con el sargento Gary Knight del departamento de policía de Oklahoma City y nos dijo que los oficiales que se encuentran en las escuelas solamente están ahí para mantener el orden y para hacer cumplir la ley. También nos comunicamos con las escuelas públicas de Oklahoma City y nos dijeron lo siguiente. Creo que fue un empleado de nuestras escuelas, lo único que puedo decir es que nos sentimos mucho que el padre se haya sentido que fue maltratado, pero lo más importante aquí es que cada padre y cada estudiante siga esas reglas que fueron puestas ahí para la protección de sus hijos. Judith Mosley, vocera de las escuelas públicas de Oklahoma City, nos dice que el distrito cuenta con un código de vestuario para los estudiantes. Es el manual para estudiantes y padres y es en la página 21 y dice ropa tales como pañuelos y otros símbolos asociados con las pandillas que hayan sido identificados como tales por las autoridades policiales no serán permitidos. La vocera de las escuelas públicas de Oklahoma City agregó que es importante que los padres junto a sus hijos revisen el manual de estudiantes de las escuelas para que sepan cuáles son las reglas que estas implementan. Hasta aquí la información. Gracias. Gracias.